La madrugada de este miércoles, un reo de la cárcel de San Antonio escapó aprovechando la visita médica que realizó al Hospital Vietna. Debido a un presunto malestar, el privado de libertad fue identificado como Omar y tiene 37 años de edad, acusado de violación. Las autoridades sospechan que este sujeto tuvo la ayuda de terceras personas para escapar de su escolta policial. Por ello, se inició la investigación de las circunstancias de la fuga del recluso. La institución Verde Olivo desplegó efectivos policiales en diferentes puntos de la ciudad de Cochabamba para llevar a cabo un rastrillaje y lograr dar con el paradero del reo.